¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos al Senacast Daily, vuestro podcast diario de tecnología disponible en iTunes y en iVox. Y bueno, chicos y chicas, muy buenas a todos y bienvenidos también al canal de YouTube de IsanaCovTV. Yo soy Sergio, me podéis encontrar en Twitter por arrobaesnaos10. Bueno, como habéis entendido, igual que la semana pasada hice, voy a hacer un dual del Senacast Daily, el podcast que emitimos diariamente. Un podcast muy cortito de 5 minutos diarios donde os contamos anécdotas tecnológicas y todas estas cosas, ¿no? Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? Pues yo creo que está claro, como habéis visto en el título, IsanaCovTV no hay más que una. Os cuento un poquito la historia que hemos vivido hoy. La verdad es que ha sido a ratos divertida, a ratos ha sido un poco frustrante y quiero contaros, compartir esta experiencia con todos vosotros a ver qué pensáis vosotros y daros varias noticias, ¿no? La primera noticia es que tenemos una cuenta nueva. Tenemos una cuenta en Twitter que se llama arroba isenacode, arroba isenacode, a secas. Tan simple como eso, ¿no? Lo cierto es que la hemos creado esta misma mañana porque Javi Ramos esta mañana me dice Sergio, nos están plagiando. Hay una cuenta de Twitter que tiene 1.800 y pico seguidores que se llama isenacodetv y está publicando todos nuestros posts y todas estas cosas y tiene 1.800 y pico seguidores, tiene nuestro logo, está escribiendo cosas con nuestro nombre y se hace pasar por nosotros. Rápido, hace una cuenta de isenacode y ahora tenemos pues como corporativa, ¿no? Y yo nunca había sido partidario de hacer una cuenta corporativa. Ahora os explicaré un poquito que yo soy más partidario de utilizar los hashtags. El hashtag de isenacode, este que estáis viendo ahora mismo por aquí, por la esquina creo que aparecerá por aquí. Ponéis almohadilla isenacode y podéis publicar vosotros ahí porque me parece más interesante porque seguir a una cuenta de Twitter es ver lo que esa cuenta publica pero vosotros no podéis interactuar con ese espacio, ¿no? Sin embargo con un hashtag, sí, vosotros podéis utilizar el hashtag y publicar cosas ahí, hacer preguntas. Podéis, yo que sé, si me encontráis una noticia de cualquier otro blog que no seáis en acode, no pasa nada, lo podéis postear allí. Mirad chicos, esta para la comunidad, ¿no? Mirad chicos, esto es lo que he encontrado, esta noticia me parece interesante a ver qué os parece a vosotros. Yo creo que es mucho más interesante para crear una comunidad tener un hashtag donde mucha más gente pueda participar y no una cuenta de Twitter corporativa donde simplemente es unidireccional, solamente hay información en un sentido y no al revés, ¿no? Entonces yo por eso prefiero los hashtags. Pero bueno, el caso es que nos han plagiado. Hay una cuenta de Twitter que se llama arroba isenacode tv que es falsa, que no tiene nada que ver con isenacode y lo estaba haciendo bastante bien el chico. Tenía casi 1900 seguidores y estaba publicando nuestros vídeos, estaba publicando al final los artículos que escribimos en isenacode.net y la verdad es que lo hacía bien. Es decir, a mí ese chico me llama y me dice, Sergio, o sea, mira lo que tengo. He creado una cuenta sin tu permiso, pero he creado una cuenta de isenacode, la llevo de esta manera, la llevo muy bien y tengo 1900 followers en Twitter. Yo le digo, hostia tío, hostia, te ficho como social me da. Media entras en el equipo, tío. O sea, lo has hecho muy bien, ¿no? Pero el tío unilateralmente creó la cuenta de isenacode destacada desde junio del 2012 y estaba publicando cosas y ha ido creciendo porque, bueno, la gente pues supongo que pondría a isenacode y lo encontraría y se pensaba que éramos nosotros y nosotros no éramos, ¿no? Entonces el caso es que Javi estaba bastante alarmado. Esto tenemos que denunciarlo a Twitter, que le cierren la cuenta, que nos la den a nosotros, que la cambien porque nos puede meter en un marrón si se hace pasar por nosotros y tal. Hombre, la verdad es que es verdad. Es decir, si alguien ve isenacode por ahí, pues a lo mejor se piensa que lo hemos hecho nosotros y ahora es una cuenta completamente falsa, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo tampoco le di mucha importancia porque no creo realmente que la tenga, ¿no? Simplemente le di la importancia justa de crear una cuenta corporativa de isenacode para salir del paso que, por cierto, podéis seguir arroba isenacode si queréis en Twitter para estar en contacto con todo lo que vayamos publicando que de momento Javi nos iremos tornando, pero Javi de momento la va a ir llevando. Bueno, pues nada, simplemente esta tarde lo comentábamos por line con el grupo de editores y oye, chicos, ¿qué nos ha pasado esto? ¿Qué hacemos? Hablamos con Twitter para ver si nos pueden ayudar y tal. No te preocupes, dice Carlos. No te preocupes, Sergio, que yo me encargo y yo bloqueo esta cuenta. Y Vladi también se ofreció, Vladimir. Yo bloqueo la cuenta, yo hablo con unos amigos míos a ver qué pueden hacer, si no contacto con Twitter. Yo no sé qué hicieron, pero le bloquearon la cuenta al chaval. El chaval se asustó, borró todos sus tweets y cambió de cuenta. Entonces, en un primer momento, Carlos nos dice, oye, chicos, que he bloqueado la cuenta de isenacode.tv, ya está, ya no tenemos ningún tipo de problema y tal, ¿no? Pero acto seguido dice, oye, que la cuenta ha vuelto y ahora tiene 12.000 followers, no 1.900 casi. Tiene 12.000 y pico followers. Mira lo que está haciendo, está haciendo spam, utilizando hashtag de gente famosa y ha crecido un montón. Y ahora Javi te está mencionando, te está mandando saludos. Estaba el tío un poquito cachondeando de mí, de Javi, ¿no? Nos estaba enviando tweets. Hola, Javi, hola, Sergio, no sé qué. Por como lo habíamos descubierto, ¿no? Lo cierto es que Javi cada vez se estaba tirando más de los pelos. Estaba en plan, oye, pero tenemos que hacer algo y que denunciarlo a Twitter porque es una cuenta falsa, nos puede meter en un lío y tal. En ese momento, al chico este que llevaba la cuenta falsa de isenacode.tv, la verdad es que ya se le fue la olla, se puso a insultarnos a nosotros. Y la verdad es que en ese momento, incluso Fernando, que lo vio por Twitter, Fernando del Moral, me dijo por Line, dice, oye, que he visto que os ha pasado esto, que esto tenéis que denunciarlo porque esto ya es serio, hace un vídeo explicando todo esto. Y digo, hostia, un vídeo es que no sé, me da palo explicarlo en un vídeo y tal. Bueno, al final lo explico en un vídeo, también lo he explicado en el podcast, ¿no? Nada, simplemente es esto, hemos reportado esta cuenta falsa de Twitter a Twitter al final para que vean lo que haya estado haciendo y si podemos de algún modo bloquear esa cuenta, ¿no? Para que por lo menos quede claro que no es auténtica y que no utilice nuestro logo y nuestras historias, ¿no? Y sobre todo que no publique cosas en nuestro nombre, ¿no? Pero el caso de todo esto es que isenacode no hay más que uno. Al final es lo que os quería decir, ¿no? Tenéis que seguir arroba isenacode en Twitter o bien seguirnos nuestras cuentas personales de siempre. Ya sabéis que yo soy arroba esenavas10 en Twitter, ¿no? Y bueno, con todo este rollo al final os he querido contar un poquito la historia. Espero que os haya gustado la historia, que os haya entretenido un poquito. Por lo menos, no sé, quizás os parece un poco curiosa porque al final es algo que nosotros no podemos controlar. Nos van a trolear sí o sí. Es decir, si alguien quiere trolearnos, nos va a trolear. Va a poner palabras en nuestra boca que nosotros no hemos pronunciado. Va a coger clips, cortes de cachitos que nosotros hemos estado, de discursos que hemos estado diciendo en nuestros podcasts y tal. Y lo va a trajiversar de tal manera para que suene de otra manera diferente y la gente se escandalice. ¡Dios mío, ha dicho esto! Trolls hay en todos lados. Simplemente hay que saber convivir con ellos y no hacerles caso. Es decir, hacerle el caso necesario. Si te lo encuentras cara a cara y te insulta, pues tú verás lo que haces. Pero si te envía un tuit o te dice algo en un podcast o cosas así similares, la verdad es que no tiene tampoco mucho sentido hacerle caso a todas esas mentiras que salen de gente que no tiene ni idea de lo que está diciendo, que se lo está inventando completamente, ¿no? Bueno, pues al final simplemente esta es la reflexión. Tranquilamente mañana puede salir otra cuenta de Twitter que se llame isenacode-oficial, por ejemplo, y también nos podrían meter en un problema. ¿Por qué no? Pero bueno, yo creo que la gente que nos conoce ya sabe que en nuestra página web están todos los datos. Y si no está relacionada esa cuenta de Twitter con nuestra página web es que no es de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Simplemente quería aclararos que isenacode no hay más que una, ¿no? Y ahora ya sabéis que podéis encontrarnos en Twitter por arroba isenacode también, ¿no? Y también deciros que, y animaros también a que tenemos un hashtag, almohadilla isenacode, que vosotros podéis postear ahí todo lo que queráis. Cuando nosotros subimos un vídeo, escribimos un post o lo que sea, pues lo publicamos en ese hashtag. Todo está colgado en ese hashtag, ¿no? E intentamos que solamente aparezca una vez para que el hashtag sea limpio. Entonces, ¿por qué vas a seguir una cuenta de Twitter corporativa si te puedes meter en un hashtag y tú puedes ver todo el timeline de ese hashtag e informarte un poquito de todo el contenido que se ha ido creando, ¿no? Es como meterte en la página web y ver todos los posts que se han publicado. Pues simplemente te metes en Twitter, te metes en ese hashtag y vas viendo todos los tweets relacionados con contenido que nosotros hemos ido creando. Para mí es súper útil y lo mejor es que vosotros mismos podéis utilizar el hashtag de isenacode para compartir contenido, para comentar cosas y para hacer preguntas que os vamos a contestar, que nosotros el hashtag lo controlamos, ¿no? Simplemente era esto, chicos, animaros a utilizar los hashtags, no solamente los hashtags en Twitter de isenacode, sino todos en general, que es algo que está bastante bien. Que olvidemos un poquito el tema de las cuentas corporativas y tiremos más por cuentas personales, que yo por lo menos me gusta más organizarlo así. Y nada, chicos y chicas, que troles hay también en todos lados y tenemos que hacerles el caso que se merecen. Pero ninguno. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya gustado este podcast y este vídeo de YouTube y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo podcast y en isenacode.net. Chao.